¡Gana cerca de ti! ¡Gana cerca de los puntos de venta y haz tu sueño o realidad! Y el número ganador es el 8, 0, 4, 7. Repito, el número ganador es el 8047. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! ¡Es tu momento de ganar con Super Chance! ¡Nos esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz tarde!